bueno chicos buenas tardes y hoy que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente una cosa particular vamos a hacer una mentira vamos a estamos reviendo acá así como avanzar un poquito más en la fisura estamos tirando unos mojos obviamente para sacar un pergamino para que pase el capitán ahí estamos viendo los bufos que tengo si pese a que está la barra esa que estaba tapando no tengo nada más que eso si tenemos la la cortina de niebla la cubierta superior para petarda las ánimas pulidas la herramienta del maestro que compramos ayer si no sé si lo recuerdan y acá estamos viendo temas gemas si voy a entrar con la reina nevada que tiene gemas nivel 26 tanto en daño de cañones como probabilidad cierto y después prevención de daño y puntos de vida como estamos viendo en pantalla después qué más le voy a poner esta gema especial que trae más 30 por ciento bueno amuleto si no es demasiado pero como todo ayuda en algo sí y después en las mascotas estamos viendo que tenemos esas dos gemas normalitas y nivel 24 de probabilidad cierto y prevención de daño y estamos buscando alguna gema especial y acá encontramos una de amuleto sin con lo cual nos va con nos va a curar un 15 por ciento más puntos de vida voodoo cuando nos tiramos algún amuleto voodoo claramente bueno acá estamos colocando la gema así confirmamos el movimiento y ya tenemos mascote diseño con gemas especiales de amuleto de curación de bono de amuletos voodoo bueno vemos que tenemos 10 cañones más con respecto a la última vez que hice el vídeo por el simple hecho de que tenemos un mercenario nivel 3 y por haber abordado un como se llama un saqueador descontrolado me parece sin un saqueador descontrolado en el mapa 31 o 31 2 o sea 31 1 31 2 y bueno vamos a entrar por segunda vez en el día a la fisura esta primera soledad la verdad que es lo mismo que siempre si no no hay demasiado misterio si es bueno oa atacamos al barco que tiene más vida o el que tiene menos vida la verdad que en estas alturas ya no es necesario atacar a alguno en particular si eso sí si tienen poca vida les recomiendo primero ataques a los que tienen menos vida y después atacan a los que tienen más vida si se aparecen estos pajaritos traten de matar a los pajaritos y después matar a ese barquito con velas verdes o matar al barquito con velas verdes que la única función que cumple en el mapa es curar a los npc que le van haciendo daño así o sea por ejemplo ahí le hice daño a ese le hubiese tirado un un balazo que le hubiese regenerado a alguna vida algún porcentaje de salud y después no hay mucho más que decir simplemente seguir matando a los npc hasta llegar a las oleadas superiores estamos viendo que pusieron el mega happy hoy es domingo si en el momento que estoy grabando esto esto no sé concretamente cuándo lo suba pero bueno quería comentarles y hoy publicó otro vídeo en el cual hoy o ayer si domingo publicó otro vídeo en el cual hablaba sobre comparar un cuánto daño nos hacía el lobo grande de la fisura con una gema de vida o con la gema de probabilidad evasión sí y no variaba tanto pero en el momento que grabé ese vídeo todavía no tenía los bufos comprados y con galletitas como tengo ahora así que por eso no se preocupen acá igual estamos viendo que entramos a la oleada 17 si tratamos de primero matar al bichito que nos congela por el hecho de casi nos podemos escapar en el caso de que sea necesario ir a repararnos sí pero tampoco es tan necesario si recordemos que tenemos bastante vida acá matemos primero al barquito de ese creo que más adelante spawnean de una forma los npc que no puedo atacarlo a ese barquito y atacó otro y van a ver cómo va tirándole balas que le regenera en la vida al npc que estoy atacando que es el que nos nos congela así que bueno acá nada terminamos la oleada y estemos listos porque en la oleada 19 ya viene el círculo rojo un npc que nos congela si ahí estamos atacando el pajarito así la gracia de no me acuerdo cuánto el nombre no sé por qué le ponen nombres tan largos porque no le ponen nombre npc 1 npc 2 y así recuerden que en estas oleadas donde aparecen los círculos rojos es muy importante estar moviéndose constantemente por la sencilla razón de que si nos estamos moviendo constantemente el círculo rojo prácticamente no se nos va a acercar si también es importante claramente tener algo de vida para poder aguantar los disparos en los npc pero estamos viendo qué y prácticamente no hay que preocuparse de del círculo rojo si bien en reiteradas oportunidades me metí adentro y atentos cuando estén terminando la oleada 19 ya tengan preparadas las balas fisuras para atacar al lobo grande acá estamos viendo que le pegamos 280 mil le tiramos un ralentizante y no le pegamos 290 si o sea algo aumenta el daño cuando les tiramos un ralentizante y la gente me dice cómo hace para que te pueden tampoco no me pega poco el lobo así de hecho estamos viendo que ahora nos pegó 290 mil no es que nos pega poco nos pega un montón 290 acá tengamos en cuenta que también en la esquina inferior derecha estamos viendo que tengo 450 mil puntos de vida voodoo base y 870 mil puntos de vida base o sea es por eso básicamente que no más reventó el lobo y bueno no se olviden tengan también a mano algún amuleto para regenerarse parte de la vida de la vida voodoo aunque tampoco es tan necesario si recuerden vayan derecho con el lobo ese grande y empiecen a atacarlo con balas con balas con balas fisuras y no se preocupen prácticamente es imposible que los maten sí bueno yo una vez que pasamos esa oleada otra vez considero que estoy capacitado para acelerar el vídeo nuevamente así como no matamos de vuelta el pajarito este de azul y después matamos a los pajaritos que tiene a los pajaritos a los en empecé con menos cantidad de puntos de vida así generalmente son los npc de color rojo y dejamos para el final el de color azul porque porque el de color azul tiene un poco más de vida y nos pega un poquito más pero recordemos es mejor que un npc nos pegue 50.000 que que 13 npc nos pegan 25.000 no qué les parece a ustedes no por el hecho de que gastamos más placas sino por el hecho de que combinado es menos daño que uno nos pegue 50 que que 3 nos peguen 20 así que bueno una vez que es eso básicamente la fisura sí o sea y seguramente podría seguir avanzando pero yo con mi nivel de tacaño extremo me lo impide me lo impide porque no todavía no termino de de aceptar que tengo que gastar cosas como los imparables y cuando o sea no me acordaba ni en dónde estaban los imparables por ejemplo para las oleadas superiores o sangre de los y ya o esas cosas y acá por ejemplo cuando nos en acá se acabemos que estoy congelado y le están regenerando parte de la vida al npc es ese barquito con las velas verdes el que le regenera parte de la vida y le está regenerando 150 mil o así así que bueno por eso primero maten a ese npc sí y después bueno matamos a que nos congela que es el otro que nos rompe las pelotas y posteriormente vamos matando los barcos estos de velas rojas y al final vamos con el gran bombardero de la fisura 2 que recordemos una vez que la salud le baja del 50% nos va a empezar a tirar unos manatíes que nos van a hacer creo que 30 mil o 40 mil de daño el tema es ese cuando nos está tirando esos manatíes lo único que tienen que hacer es tratar de ponerse entre el manatí y el bombardero porque el bombardero va a correr a una de las esquinas a repararse si por eso ya si nos sacamos de encima los npc los barquitos vamos a estar bastante más relajados en ese aspecto y acá estamos y estamos viendo que tiene tres millones y medio de vida creo sí si tres millones seiscientos mil de vida casi y vemos que ya ahí nos empieza a tirar los los manatíes volátiles y ahí nos pusimos entre medio de él y el manatí volátil el manatí no nos atacan bueno ahí sí y acá llegamos a la oleada nueva por así decirlo a la que nos dejamos hundir el otro día así a la lea 24 donde aparecen los atormentadores de la fisura por primera vez y así como bueno nuevamente los espectros somnolientos seguramente que de la fisura dice el nombre no sé por qué todo le agregan de la fisura de si espectros somnolientos ya sabemos que es de la fisura amiguito pero en fin atacamos el espectro somnoliento acá es recomendable obtener los imparables ahí a mano para tirárselos más que nada para evitar que nos nos relentice el espectro y para evitar que nos enamore la otra cosa si o sea una vez que estamos bajo las dos influencias nos tiramos un imparable y ya nos escapamos del del de buff ese negativo que dura 10 segundos pero vamos a ver es molesto las cosas como son hay que reconocer que es bastante molesto así que bueno acá ya aprovechamos que nos estábamos yendo por el otra punta para repararnos sí porque seguramente me vaya a enamorar nuevamente la porquería esa del atormentador de la fisura de hecho es prácticamente imposible escaparse cuando está el espectro somnoliento de la fisura vivo evitar que no se enamore sigue el atormentador porque porque no frena y después no se enamora o sea es muy difícil creo o sea sin tirarse imparables igual acá estamos viendo que ya lo matamos al al espíritu somnoliento sí solamente no se enamora ahora el atormentador y el colectivo de mierda que está pasando por enfrente de mi casa sí así que bueno ahora es más de lo mismo reparar reparar y reparar y reparar un poco más si mientras vemos que los npc hacen un movimiento raro no es como hacen como el círculo rojo cuando aparecen los círculos rojos que no que como que prácticamente no se está moviendo porque vemos que van para atrás y para adelante así que bueno eso es algo como para tener en cuenta una vez que ya curamos toda la vida base bueno volvamos a ir para para arriba para seguir atacando el atormentador de la fisura que es lo que vamos a hacer ahora porque es lo que más nos complica así que nos enamora quizás con los ojos de águila estaríamos fuera del alcance del área de enamoración si igual acá estamos viendo que casi nos casi estamos fuera del área de enamoración a la hora que nos la tira y más adelante dentro de esta misma oleada vamos a ver que podemos evitar ser enamorados por este npc sí así que no nos preocupemos por eso sí sí espero que se me escuche bien porque estoy teniendo el micrófono una manera un tanto extraña así que bueno acá le tiramos un ralentizante no sé para qué van para pegarle un poquitito más seguramente y vemos que nos tiramos algún amuletito alguna que otra cosita y siempre estar en movimiento pero no estar dando constantemente al clic ahí vemos que de hecho evitamos que nos enamoré en la tormenta de la fisura así así que nada es más de lo mismo si seguir atacando a los npc evitar que nos que nos maten obviamente cuando traten de tener en cuenta cuánta vida pueden con cuánta vida o sea una vida de seguridad por ejemplo yo ya determinó que con 105 abajo de 150 mil de vida me tengo que ir a reparar si teniendo en cuenta lo que me pegan los npc o tengo que estar con el cursor atento para tirarme algún amuletito para escaparme y después reparamos si no pasa nada una que reparamos del todo ahora que ya no está el otro npc que nos enamora ya es prácticamente sencillo es atacamos 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 nos baja la vida nos vamos de vuelta como para una esquina reparando movimiento aprovechando el capataz nivel 5 y nada después nuevamente volvemos sobre nuestros pasos a terminar de matar los npc o los matamos en de corrida y después llegamos a la elea 25 en donde se torna un poquito más turbio el asunto así porque no hay un solo atormentador de la fisura hay 2 2 atormentadores de la fisura y es estable en la cual me acordé de que existían los imparables y acá estamos viendo que hay 2 atormentadores y 3 golems si los golems creo que pegan 50 mil de daño cada uno al menos a mí me están pegando eso y no los tienen que matar hasta el final o sea bájenle la vida y los dejan a un tiro a dos tiros o así porque mientras menos golems hayan más daño les va a pegar los golems restantes si al menos fue mi experiencia ahora lo vamos a ver acá bueno estamos viendo que el atormentador de la fisura me lo está poniendo difícil de hecho porque llegó le pegó tres tiros y si no me enamora uno me enamora el otro así que la técnica que les comenté en la olea anterior acá ya no nos sirve si acá es recomendable tener el imparable a mano o una sangre de los inya para que claramente recordemos somos inmunes a estos enamoramientos oa las congelaciones oa los efectos negativos acá vemos que nos puso me puse los remos para que vaya un poco más rápido el barco cuando está con las velas bajas sí no es tanta la diferencia pero como todo ayuda un poquitito pero vemos que sigue siendo jodido el tema porque me estoy acercando yo enamorado enamorada parte son dos o sea otra vez enamorado o sea es rompe pelotas y probablemente con ojos de águila me ahorraría esto pero bueno quería hacerlo de la manera económica con luminosa así y estas cosas acá casi muero me estoy dando cuenta ahora pero gracias a los amuletos y a la velocidad de reparación safamos un poquito sí así que bueno esto creo que lo tengo acelerado igual o no bueno acá estoy revisando que tengo el almacén de herramientas al 10 de 10 y la cosa de que reparamos un poco bastante más rápido también es importante tener la herramienta de maestro acá de hecho estamos viendo eso el imparable si él lo estaba buscando como pendejo y ahí lo encontramos que tengo 6600 imparables y básicamente el imparable lo que hace es eso nos libera de los enamoramientos ahí nos tiramos sin imparable y evitamos seguir enamorados si es una herramienta es una cosa bastante útil y acá bueno nuevamente toca armarnos de paciencia así tengo un diseño de hecho con gemas de reparación así que es decir estar atento cambiándolo no no se me voy a esto vamos no se volvió la imagen no se volvió la imagen pasaron más de 10 minutos y se apaga la imagen se apaga la pantalla cuando pasan 10 minutos para entrar en suspensión por inactividad acá estamos viendo que cambiamos de diseño si al elite 16 que lo tengo con una semana nivel 25 de velocidad reparación y una gema de vida igual que este diseño cosa de que reparo toda la vida y después lo cambia tengo daño de cañones y probabilidad de cierto y prevención de años y bueno eso pero recuerden pueden tener un preajuste ustedes en el cual tengan el castillo de velocidad reparación acá estamos viendo igual que hay dos de los tres golems que ya le bajamos bastante la vida así y ahora vamos por el tercer golem estamos viendo que nos pegan 40 mil 50 mil si no 50 mil perdón 50 52 ahí por error lo mate a ese último golem si ahora estamos viendo bueno ustedes no están viendo pero me estaba pegando 75 mil los golems que quedaban o sea matamos a uno de los tres golems y pasamos de que me peguen 50 a 70 mil y bueno eso es todo y después como habíamos dejado los golems a un toque de vida oa dos toques eran pegamos dos tiros y los matamos y así que bueno llegamos a pasar la oleada 26 chicos más llegamos a la oleada 26 así que nada espero que les sirva y si no les sirve bueno los leo en los comentarios y trataré de asistirlo lo más posible chau chau